Aquí seguimos con el dibujito de Horas de Aventuras. No sé si os acordaréis, me muevo y me acomodo, ya está. Bueno, pues aquí lo veis, ya en el otro vídeo se quedó bastante terminadito, limpito y precioso y hermoso. Y nada, pues básicamente lo que quería hacer desde el principio es como que ellos están viendo una peli de terror. Está, bueno, la peli esa de la señal de calor o algo así, o yo qué sé, o están viendo The Ring, ¿no? Que es a la magiña. Y bueno, me pillé la imagen que quería tomar más o menos con tono verdoso de la reproducción que hace Pimo, que bueno, para quien no lo sepa es esa especie de Game Boy que habla súper hiper mega mona, que por eso no sale en este dibujo porque están viendo la película en el barra ella, lo que sea. Y nada, aquí estáis viendo un poco como me empiezo a organizar con las capas, si al final lo acabo haciendo. Lo que hago es que creo carpetitas. En una carpeta están las líneas, en otra carpeta están los bocetos. Me gusta guardar los bocetos de los dibujos por si alguna vez se me da y digo, voy a hacer un tutorial, aunque nunca lo hago. Y en otra capa, pues está el color. De manera que así, teniéndolo en carpetitas, es súper cómodo acceder. Y entonces sí que ya cuando tengo ya el dibujo terminado y voy a empezar a darle color, es cuando las nombro. Primero, ante todo siempre, el color base. En este caso, como ya he dicho, pues es un tono verdocito, así en plan asquerosillo. Y aquí ya empieza la marcha, vamos rápido. Aquí empezamos a hacer en plan un guarro y súper mega penco a pintar todo lo que sería los colores fases del dibujo. Como podéis ver, me salto todo lo que me sale un poco del teto. En plan de hacerlo un poco rápido, ya que el dibujo no es que sea muy complicado. Muchos me diréis, tía, ¿por qué no usas la herramienta que es la varita mágica? Seleccionas y luego usas el bote de pintura. Creo que voy más lenta con eso, porque este dibujo tiene muchas líneas. Y la puñetera barrita, o sea, barrita no, hablo mal. Tengo hambre y hablo mal. La varita, mágica, muchas veces te deja huecos por medio, no se mete bien por las esquinas y más que ayudar, lo que haces es joderte la vida. Entonces yo voy así, a saco paco e intentando salirme lo mínimo. Aquí empiezo ya con los personajes. Si os fijáis, en el fondo, aunque el color se mete un poco con los personajes, pero lo que es el fondo ya está definido. O sea, no hay manchurrones de colores, ya está todo bien pintado. Más referencias sobre la ropa de Marceline. Me encanta cómo va Marceline en este capítulo. Ya tengo a mi madre buscándome la camisa, por cierto, porque tengo la peluca que no sobrevivió en el salón del cómic. Está hecha una puñetera mierda. La intenté reparar de cualquier modo. En plan de... con suavizante, con champú, con de todo. Y la pobre mía no quiere desenredarse. Así que bueno, la usaré para hacerme el muñaco y para el salón del manga. Que a ver si hay mucha suerte y consigo mucha gente para hacer un buen grupazo de Hora de Aventuras. Así que ya sabéis, en el salón del manga nos diremos las caras. Aquí estamos, pintando con más cuidadito, para que no me salga. Los deditos, todo. El pelito de la princesa chicle. Trililililili. Así voy a contar en plan random. Hoy no tenía ganas de dibujar ni hacer nada. Pero como tampoco... como uso un Mac, no puedo jugar tampoco a mucha cosa. Pero un amigo me ha prestado... Ahí está el canal del Divertian. Lalalala. Un amigo me ha prestado su cuenta del Tera Online. Ese juego que ha salido hace poquito y que tiene una pinta que te cagas por la pata para abajo. Estoy intentando... bueno, estoy intentando. Lo se está instalando. Va a tardar horas, horas y horas. En mi portátil. No sé si mi portátil, cuando lo le dé a jugar, ahora... Y me explotará en la cara. No sé si lo aguantará. Como lo aguante... No vais a ver un vídeo mío en... Bueno, en lo que tarde en caducarse la cuenta del chico este, que creo que es en julio. Voy a desaparecer. Me voy a convertir. Se va a convertir la cabeza en forma de portátil. Porque hace mucho tiempo que no juego a nada y tengo unas ganas de jugar a lo que sea. Que te cagas. Estoy cansada. Estoy cansada. Pero bueno, esto lo hago por vosotros y... Y mirad. Estrellitas. Muy monas. Puntitos. Yo escribiendo en el Libetrián. Jaja. ¿Eso qué es? Documentación. El padre de Marceline. Al principio iba a hacer al caballo ese que usa el rey hielo para espiar a esta gente. El caballo con cerebro caca. Pero... Luego de pensarlo... Y también quise dibujar al rey hielo. Pero dije... Que es muy típico. Voy a ir un poco más allá. Algo que dé más... Mal rollito, ¿no? Y dije... El padre de Marceline. Además, soy un personaje que me encanta. Cada vez que lo veo moverse es como... Tío, o sea... Estás como... Vas como la niña del exorcista por la vida. Aquí nada más que uso línea no hay nada de... Trazo negro. Los ojos ahí fluorescentes para que la gente recaiga en... ¿Qué es esa cosa que se asoma por la ventana? ¡Chin! Da mal rollo, ¿eh? Yo me lo cruzo por la calle y... Tío, no sé... Voy de pata en el culo corriendo. Capitas, capitas, capitas. Y aquí hago un truquillo... Que está bastante bien. Que es... Seleccionar todas las capas. Y... ¿Veis cómo va variando el color? Esto se hace... Dándole... Creo que era... En imagen... Ajustes... Ajustes de color. Entonces aquí voy cambiando. Y para que todo tenga un tono más verdoso o más amarillo. Si veo... Teniendo ya los colores base. Pues nada. Voy modificando. Voy cambiando hasta que veo que tiene un tono... Mucho más verdece. Y yo así mucho más... Rollo... Están viendo algo de muy mal... De muy mal rollito. Y nada. Después de eso... Pues... Detalles. Lo bueno que tiene dibujar de... Hacer dibujitos de horas de aventuras es que... Apenas usan sombras y... Y reverberaciones. Pero bueno. Yo aquí... Quise ser un poco fiel al dibujo que estoy... Me ahogo. El dibujo que tengo ahí de fondo. Y sí que meto reverberaciones en lo que me parece importante. Que son... Los personajes. Y algunas partes del fondo. Luego por supuesto las sombras. Para que se despeguen mucho más los personajes. Sombras, sombras, sombras. Más sombras. Y bueno. Y eso. Y la reverberación diréis... ¿Qué palabra más chula? Sí. La reverberación es nada. Es el rebote de luz que da... Que da en los... Bueno. En los objetos. Por ejemplo veis. Aquí la cara de Finn. Esto sería la reverberación. Y la iluminación. Que solamente doy en muy pocas partes. Porque si lo dieran todo se perdería... La magia de... Del brillo de que... No sé. Como que le están reflejando algo ahí. Aquí. Si os dais cuenta. Menos en la princesa chicle. Ahora que he tenido que pintarle el pelo. Y en Marceline. En Finn y Jake. No he tenido que utilizar sombras. Porque ya he ido tirando todo en colores oscuros. Para después nada más que tener que sacar los brillitos. Aquí estoy pintando el caballo este que escupe fuego. De la gorra de Marceline. Mi gorra de Marceline mola más. Porque tiene al mayor doma menta. La firma. Súper importante. Y nada colegas. Esto es como queda el dibujito. Espero que os guste. En el de Bionard la verdad. No me esperaba que iba a triunfarlo tanto. Pero joder. Llevo bastantes visitas. Hay muchísima gente que lo ha favoriteado. Muchísimos comentarios. Gracias. Ya sabéis. Os pondré ahora el enlace. Por si os queréis meter. Y verlo a resolución súper mega chachihuachi. Si tenéis cuenta de Bionard. Dejar vuestro comentario. Igualmente los subiré también a mi blog. Así que. Si podéis también. Dejadlos. Con tal más comentarios. Y me sentiré más satisfecha. Y me animaréis a seguir haciendo más dibujitos de. Hora de aventura. Tanto en este estilo. Como no sé. Ya probaré otra vez cerrada. Y bueno. Para mí ha sido un placer dibujarlo. La verdad es que me lo paso. Me lo he pasado teta. Porque me flipa muchísimo la serie. Y. Bueno. No sé que más contaros. Así. En plan de. Ahora lo estoy pasando muy lentamente. Porque muchos se me habéis quejado de ti. Es que al final. No podemos superar el dibujo. Porque pasa muy rápido. Meteros en mi dios de llanar. O en mi página. O en lo que sea. Y. Bueno. Sobre el tema del wallpaper. Uff. Ya lo haré la semana hecha que viene. Porque. Estoy oído un perre. Se me traban las palabras. Porque no he cenado. Son ya las once y pico. Y tengo hambre. Eh. Ya lo haré. Porque estoy muy perra. O sea. Hoy nada más que he tenido ganas de. De sacar a mi perro. Y de irme por ahí. Y hacer un poco el café. Y. Bueno. Nada. Recomendaciones. Recomendaciones. Una cosa que me pasó en este dibujo. Ya sabemos que los Mac nunca petan. Bueno. Pues aquí se rompió el mito. En mitad de una de las grabaciones de Livestream. Peto. Así que. Mi consejo es que cada vez que hagáis un trozo de algo. En plan de. Acabo de pintar todos los personajes. Grabar. Acabo de pintar la línea de uno. Grabar. Acabo de hacer la mitad del fondo. Grabar. Ese es mi mayor consejo que os puedo dar. Puede haber un apagón. Se os puede joder el ordenador. Vuestro perro. Vuestro gato. O vuestra madre. Se puede comer los cables. Grabar. Y eso es todo. Me despido. Un besote muy grande. Y nada chicos. A disfrutar de Hora de Aventuras.